hello buenos días tardes o noches espero que estén muy bien para este vídeo que es a petición de dos suscriptores que casi comentaron al mismo tiempo haz bloques personalizados ok ok aquí están sus bloques personalizados y nada espero que les guste y play the game ok hacer bloques personalizados es muy pero que muy fácil lo primero que haremos será poner la mesa de trabajos miniatura y cubriremos todo este cuadrado que forman estas líneas verdes lo más fácil es hacerlo con el editor de terreno que es muy fácil y rápido y de esta manera ya casi tendríamos listo nuestro bloque una vez tengamos todo este cuadrado cubierto obviamente seleccionaremos el color que nosotros querramos lo siguiente que haremos será decorar todo este cuadrado para darle el estilo que nosotros queremos en nuestro bloque lo más normal sería hacer la misma decoración en las 6 caras pero eso ya sería el gusto de cada uno y algo que les aconsejo es poner la mesa de trabajo miniatura algo alta y ahí hacer el bloque obviamente esto es para hacer la cara de abajo nos quedará muchísimo más fácil y chicos por favor háganme saber qué tal son ustedes utilizando el editor de terreno porque yo siempre estoy acá utilizando lo con toda la confianza del mundo como suponiendo que todos saben utilizarlo y tal vez algunos se les complica háganme saber para tal vez hacer un tutorial completo de cómo se utiliza el editor de terreno ok como pueden ver este es el estilo que le he dado yo a mi bloque es demasiado simple pero esto para aligerar el vídeo ya ustedes saben para la grabación pero en realidad miren cómo queda a mí me gusta gustó bastante tanto que lo utilicé para ponerlo en mi casita no sé juzguen ustedes díganme qué tal les parece y estaré haciendo otro estilo de bloque y más al rato estaremos probando a ver qué tal se ve y y y y y y y y y Sincronización Andrea Oroz 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 Error, pero da igual, no deja de verse bien y si le echa un poquito de tiempo, pues esto quedará muy, muy genial. Una idea que les daría para utilizar estos bloques en survival es crear el plugin del bloque como tal y crear una receta, por ejemplo, este que es como cafecito, crear la receta de que se pueda hacer con tierra y vale, esa sería la idea. Y vale, espero les haya gustado el video de hoy, si es así dale al botón de like, suscríbanse para que no se pierdan próximos videos, comenten que tal les pareció este video y para los que ya sabían hacer esto, tranquilos, hay personas que no saben hacerlo, así que por eso hago este video y si no hubieran comentado dos personas, casi al mismo tiempo no hubiese hecho este video, pero bueno, ya lo trajimos y aquí está. Recuerden hacerle caso a su mamá, hagan sus tareas antes de jugar y nada, ya esto sería un Game Over. ¡Gracias!